Chile, hay elecciones este domingo, es muy guay, os cuento, estos son los candidatos, Gabriel Boric y José Antonio Kast, candidatos a la presidencia de Chile, este señor es de extrema derecha, y es muy interesante porque se enfrentan las dos caras de Chile, la ciudadanía decidirá si hace presidente del país a José Antonio Kast, un candidato de ultraderecha, hijo de un nazi, que niega los crímenes de la dictadura y reivindica a Pinochet, o Gabriel Boric, un joven de 35 años que encarna las reivindicaciones de cambio que han motivado el estallido social que vive Chile desde octubre de 2019, pero es que yo no sé si estáis siguiendo algo de esto o seguisteis en su día las de Perú, hay en algún, vamos a tener por cierto un vídeo de Monedero comentando las elecciones de Chile que nos ha mandado, le hemos hecho un audio, ha mandado un vídeo, porque él es así de presumido, la cosa es que en redes sociales en Perú ya pasó que hacen cosas muy locas, y es que es muy fuerte, pero el José Antonio Kast, este, que repito, es el candidato de extrema derecha, o sea, es como si aquí Abascal hiciera este tipo de cosas, es que, mira, mejor que contaroslo, os voy a poner un vídeo de los que hace este señor, Kast, recordemos, hijo de un nazi, candidato de extrema derecha en TikTok, es que vais a flipar, va, eh Espera, 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 que os lo voy a poner con el audio, que es mucho mejor, espera, eh, un segundo, un segundo es que es flipante, o sea, es que es flipante, de verdad, como usa esta gente las redes sociales da vergüencita, eh, va, a ver Es increíble, es increíble, o sea, yo quiero que se escuche, eh, no sé si se os ha escuchado a vosotros, a mí es que no se me ha escuchado pero a vosotros igual sí, o qué, y a mí no Soy tan desgraciada de no poder escuchar este vídeo, eh, ordenador, por favor Eh, déjame vivir un poco, eh, un poco Me parece increíble, de verdad, eh, pero es que yo estoy hoy enganchada al TikTok de este señor, eh, porque del guión creo que una hora, eh, me he tenido que, he tenido que estar, eh, como, de verdad, o sea, he escuchado todos los vídeos de este señor en TikTok Os lo voy a poner Bueno, otra cosa que me fascina Esto que, insisto, vale, mi ordenador va un poco regular Entonces, eh, a veces cuando pincho los vídeos se quedan parados Pero lo importante de esto es el audio Que a ver si este sí que lo puedes escuchar Porque es que lo importante de esto es el audio Porque la canción es súper pegadiza, eh Eh, o sea Eh, a ver Espera, espera, que la escuchamos todos juntos Stop Stop, o sea Stop, quiero que la escuchemos todos juntos aquí, eh Eh, a ver si lo estáis viendo O sea, que lo veáis da igual Lo importante es que se escuche A ver ¿Lo escucháis? ¿Lo habéis escuchado o no? Es impresionante O sea La canción es súper pegadiza En plan El José Antonio ¿Qué has? No, 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 no O sea, de verdad Es flipante Súbela Es que es muy fuerte Es que la voy a poner otra vez Porque yo Hijo toda la tarde con ella Es impresionante O sea Es muy fuerte Es muy fuerte Prefiero el PP Eh, versión latina Sabéis que Yo quería tener esa canción Eh, para aquí Para poner de vez en cuando Cuando diera las noticias del PP de fondo Pero me han dicho Que tiene derecho Si me pueden denunciar Y ya es lo que me faltaba Que me denunciara El Partido Popular Y me denunciara Por poner Eh Es su versión latina Esa de De la canción de Del Partido Popular Que si no la habéis visto Os insto a que vayáis Ahora mismo a YouTube Y la escuchéis De verdad, eh Porque es impresionante Pero es que Luego ya me paso De verdad al bueno A Boric Eh, pero es que Eh, es que el TikTok De José Antonio Cast O sea, es que no Eh, no he visto nunca Un TikTok Que me haya tenido Tan enganchada Eh, os voy a poner Algunos de los vídeos Hostia, es que es fuerte Es que es fuerte Mira este Cuando llega el viernes Y ya está listo Para el party Ya está listo Para el party O sea Por favor Es que no puedo Con este señor Eh, os digo una cosa Vosotros os imagináis Eh, porque luego Aztecas responde Y le preguntan Prefiere el helado De vainilla O el de chocolate Eh, o sea Vosotros os imagináis De verdad Que Abascal Ojalá se ponga Eh, de moda esto Y Abascal haga este tipo De vídeos Rollo, prefiere el helado De vainilla O el de chocolate El que se fabrique En España Prefiero Eh, o estos vídeos Que hace Cast Encima de una moto O sea, mira, mira, mira Tranquilo Todo va a estar bien O que esto Lo hiciera Abascal Encima de un caballo Es que sería Sería Te lo juro O sea, ojalá Ojalá Abascal Empiece a hacer esto Es que no puedo más Eh, hostia Es fuerte Lo sé, lo sé, lo sé Es fuerte Y no debería Estar enseñando Este tipo de vídeos Eh, pero es que No, o sea No puedo parar Eh, dicho esto Boric también Eh, hace algunos vídeos Que telita Y he traído también Un vídeo de Boric No se me vaya a acusar A mí aquí De, eh Persona de extrema derecha He traído Un vídeo de Boric Que Boric es un poco Fuckboy, eh O sea, va de eso Va de ese rollo de Mmm, soy guapo Tal, se hace unas fotos Que si veis su Su Twitter Que por cierto Tiene muchos más seguidores Que este señor Y no sé cómo Porque de verdad Eh, los vídeos de este señor Que por cierto Solo sube que fotos comiendo Me parecen increíbles Eh, la gente derecha Por normal Claro, es que no tienen vergüenza Lo hablaba justo con una amiga Es que no tienen vergüenza O sea, esto mismo Lo hace la izquierda O sea, acordaos del rap de Monedero La caña que se le dio O de aquel vídeo De Ada Colau Cuando intentó ser youtuber Que muchas nos acordamos todavía De ese vídeo Eh, la caña que se le dio Y con un poco de razón Porque era un poco ridículo Pero es verdad Yo creo que depende del público, tío Porque este señor Por ejemplo Yo que he estado Mirando sus redes sociales Solo sube fotos a Twitter Comiendo Y son fotos comiendo comida guarra ¿Sabes? En plan Una hamburguesa en un bar Un bocadillo O sea, no le verás Eh, yo que sé Comiendo Aunque sea restaurante malo Con cuchillo y tenedor ¿Sabes? Como que solo sube Comiendo un burrito O cosas así Entonces, yo no sé Supongo que es una estrategia Que ellos tienen diseñada Para su público, ¿vale? Eh, he traído otro vídeo En este caso de Boric Recordemos que es el otro candidato Van muy, muy igualados En las encuestas Ahora os pongo el vídeo Que nos ha mandado Monedero Eh, para comentar Las elecciones Pero este vídeo Se lo ha hecho un fan, ¿eh? Este vídeo no lo ha hecho Boric Que ojalá lo hubiera hecho Porque es fantasía Lo admito Me suscribí al... Al canal Le había colado Eh, solo por los jajas Es que fue fuerte Hay mucha gente Que no se acuerda de eso Eh, yo lo tengo todavía Aquí grabado Va el vídeo de Boric, ¿eh? O sea Eh, eh Que os parece Es que es una puta fantasía, ¿eh? O sea Es que otra vez Es que otra vez Por favor Eh... Impresionante Impresionante Eh, bravo Bravo Al fan que haya hecho esto O sea Wow Eh, de verdad Hace unas campañas Esta gente Que es que está a un nivel Que creo que nunca alcanzaremos Ojalá las campañas electorales Fueran así aquí De verdad Eh, creo que serían Mucho más divertidas Eh, serían increíbles Eh, bueno ¿Cómo va? ¿Qué va a pasar En las elecciones? Porque es verdad que Eh... En el artículo Que os estaba enseñando antes Os voy a poner un poco de contexto Antes de poneros El vídeo de Monedero Eh... Que es verdad que el vídeo de Monedero Nos cuenta un poco Cómo está la situación Eh... Qué se juega Chile En las elecciones Y también muy importante Para conocer Por qué son tan importantes Estas elecciones en Chile Eh... De dónde vienen, ¿no? Eh... Hay una cosa Que a mí me ha llamado mucho la atención De este artículo Que yo no sabía Igual Vosotros y vosotras Que sé que sois listísimos Eh... Lo sabéis Pero yo no tenía ni idea, ¿no? Eh... Aquí cuenta Chile es actualmente Uno de los países Eh... Más ricos de la región Pero también Uno de los más desiguales Algo que ha hecho insostenible La vida de la mayor parte De la ciudadanía En la última década El billete de metros Se duplicaba Mientras los sueldos Se mantenían estancados El precio de la vivienda Crecía un 150% Esto igual no suena Pero un 150% Evidentemente es una barbaridad Mientras el acceso A servicios esenciales Como la salud La educación Y las pensiones Privatizadas Durante la dictadura Que esto es importante Se volvían prohibitivas Subía el precio del agua De la electricidad Y de los medicamentos Pero al mismo tiempo La clase política y económica Protagonizaba escándalos De corrupción Millonario Sorpresa Si en Europa Este es el dato Que yo no sabía Si en Europa Se debate la posibilidad De implantar la jornada De 35 horas Una de las promesas De Gabriel Boric Que es el otro candidato El que no es de extrema derecha Es conseguir la de 40 Porque cada vez son más Las personas en Chile Obligadas a trabajar Los 7 días de la semana Es lo que sucede Cuando las únicas reglas Son el libre mercado Esto me ha parecido Impresionante O sea Es un dato Que no conocía Me ha parecido Flipante Que estén luchando Por conseguir la jornada De 40 horas Y ahora Os voy a poner Lo que nos cuenta Monedero Que como sabéis Sabe muchísimo De política latinoamericana Está puestísimo En estos temas Yo quería Preguntarle Como experto Que le parecía El rap de cast No me han hecho caso Y no le han trasladado Esa pregunta Solo le han trasladado La pregunta seria Porque eso si que me parece Apropiación cultural Lo del rap de cast Yo creo que se lo vi a Monedero Y dijo esto para mi Esto aquí si que va a funcionar Venga Os voy a poner Pues el vídeo de Monedero Que nos va a contar Como está La situación De cara a las elecciones En Chile La lucha contra el modelo neoliberal Tiene su epicentro En Chile Porque fue en Chile Precisamente Un 11 de septiembre Del 73 Donde empezó La implantación Del neoliberalismo Con un laboratorio Que necesitaba Que no existieran Ni sindicatos Ni partidos políticos De izquierda Es una lucha Contra el modelo neoliberal Que tiene su expresión máxima En el levantamiento El 19 de octubre De unos jóvenes Que cuando les reprochaban Que por qué se levantaban Por apenas una subida De 30 pesos En el precio Del transporte Contestaron No son 30 pesos Son 30 años En Chile Privatizó Hasta el aliento En Chile No tienen futuro Los jóvenes Los universitarios Los pensionistas En Chile La respuesta De las élites A esta emergencia De una ciudadanía Que quiere una nueva constitución Y de una ciudadanía Que en consonancia Con esa nueva constitución Quiere un nuevo gobierno Que no ofre En el proceso constituyente Es la violencia Que es lo propio De un capitalismo En crisis La respuesta De la COVID Ha enturbiado Que hacer En estos momentos Hemos visto Que puede ocurrir Como en Madrid Que esa petición De libertad Y responsable Se zaje Con buenos resultados En el caso de Chile Estamos hablando De algo todavía Mucho más grave Porque estamos hablando De un gobierno Del hijo de un nazi Que podría haberlo superado Que sigue reclamando El nazismo En este caso En expresión de Pinochet Como el gobierno mejor Para Chile Que se está jugando Si sumarse Al cambio Que representa Lula Que representa La existencia de Morena En México La ruptura Del golpe Con Luis Arce En Bolivia El mantenimiento Del gobierno Después de las PASO En Argentina O que se va a sumar A la locura De Bolsonaro A la criminalidad De Duque En Colombia O la ilegalidad Manifiesta De Ecuador Chile ahora mismo Está debatiéndose Si caminar Hacia el cambio O regresar Al pasado Ya digo Sometido A esos zarpazos De la bestia herida Del modelo neoliberal Y por eso Esa dureza De la campaña Por eso Ese acompañamiento De lo peor Del continente Y de lo peor De la extrema derecha Mundial Mientras que con Boric Está la sensatez La alegría Y la necesidad De que Chile Se incorpore Al futuro del continente Bueno Creo que ha explicado Muy bien Lo que se está jugando Chile En estas elecciones Que repito Son el domingo O sea que Ya para la semana Que viene Sabremos quién ha ganado Por supuesto Si veis A Cast En los debates Se limita A decir Que todos los datos Que da su contrincante Son falsos Que evidentemente No va contra las mujeres O sea Es un poco El mismo discurso Al final Nos creemos Que la extrema derecha En España Se inventa cosas Pero la realidad Es que nunca se inventa nada Siempre son cosas Que ya se han dicho Mi tía es de Chile Dice Peluchín Anda Y te ha comentado Algo de las elecciones Porque nos interesa saber De hecho Hoy hemos estado Buscando a alguien De Chile Que nos mandara Que nos mandara Un audio Un poco A nivel Pues persona Que vive allí Y que Y que nos quiere contar Qué opina ella De las elecciones O tal O sea que guay Ojo Me acaban de pasar una noticia Muere a los 99 años La viuda De Pinochet Ostras Mira Qué fuerte Os pongo la noticia Aquí Que me la acaban de pasar Lucía Iriart Muere a los 99 años La vida del general chileno Augusto Pinochet Ahí la tenéis Hostia Justo Justo Valdomingo O sea que Si hay cambio Ella No lo va a ver Vaya por Dios Mi Dios Ni me hablo con ella Si que ha vivido mucho Si si 99 años Sabes O sea 99 años Hombre A mí me gustaría Porque es verdad Que hay Algunas encuestas Esto es como todo De las encuestas Nos podemos Fiar lo justo Que si que apuntan A que puede ganar Boric Que es el cambio Que sabéis que Chile Lleva en estallidos sociales De 2019 Que ha habido revueltas Muy potentes Pidiendo un cambio Importante En Chile Porque están Asfixiados totalmente Y Hombre Me gustaría Que Pues por lo menos Aunque fuera la viuda Hubiera visto Ese cambio real Y hubiera visto Que la sociedad Lo que quería No era el neoliberalismo Sino otra cosa Pero bueno Yo que sé